¡Aplausos! 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 ¡Yo contigo lo siento y sonar en el viento! ¡Porque llego tu amor en mi pecho como un margen... ¡Aplausos! ¡Aplausos! y parece un destello de luz la vida fue como para el cielo al menor movimiento de tu cuerpo la vida volando, no siento las horas que toman con el tiempo ni me acuerdo que llevo en mi pecho por el invitar yo contigo no siento el soñar de la lluvia y el viento la vida fue como para el invierno y el viento como para el invierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!